Pues vamos ahora con una imagen que también nos llega desde Barcelona y que nos ha llamado mucho la atención, fíjense a la protagonista de este vídeo, que se sube en ese capó, esto es como una fiesta, altas horas de la mañana ya, después de una noche de juerga, le suben en ese capó del coche, ojo porque al conductor de 21 años no le va a parecer tan divertido tener que pagar 500 euros por conducción temeraria y por perder 6 puntos de carnet, tras difundirse el vídeo, la Guardia Urbana... Mar es una bomba, Mar es una bomba que ha salido super instantáneamente, para juzgar a Mar tenéis que conocerla, para juzgar a Mar tenéis que conocerla... Amigos, yo estoy buscando una propuesta, yo estoy buscando una propuesta, yo estoy buscando una propuesta, yo también chupo polla... En casa, obviamente, pues no ha sido un camino de rosas, ¿no? Bueno, mis padres llegó el punto donde creían que estaba loco, y bueno, en noviembre de 2018, mis padres decidieron ingresarme a un centro psiquiátrico, casi 5 meses de mi vida. En este centro he pasado navidades, fin de año, año nuevo, los reyes, todo con gente que no conocía de nada, que me han hecho putada tras putada y tras 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 putada, donde he vivido cosas que no me había tocado vivir, ni por edad, ni por necesidad. Yo soy un poco busca vida, soy una persona bastante espabilada, y al cuarto día de ingresar en este centro decidí fugarme. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Y en un patio, en un turno que nos tocaba fumar, porque podíamos fumar si estigamos al día, nos miramos y empezamos a correr como locos, nos empezaron a perseguir, yo cogí a Rosita de la mano, le metí un sprint que flipa, saltamos la valla. Una vez saltada a la valla, esta chica que tenía un coño enorme, paró un coche, le dijo que nos habían atracado, íbamos descalzos porque antes del minuto, unos ingresos en este centro te descalzan, y había hablado con Peña que se había fugado y nos decían que desde el pueblo donde estábamos, hasta la estación de Mataró, que había el tren más próximo, habían tres horas y media andando y descalzos, ¿sabes? Y que todo era por el puto monte, te lo ibas clavando todo. Una vez llegué a Barcelona, os juro, os juro que besé el suelo y di gracias, porque mis ojos estaban volviendo a ver lo que había soñado durante cuatro noches habiendo estado encerrado ahí. De ahí fui a casa a un amigo, bueno, me duché, me arreglé, comí, comí, muy importante, comí. El octavo día era el cumpleaños de mi mejor amigo, estábamos en el centro comercial de Las Glorias, estábamos echando todos un porro fuera, y aparecen dos Mossos, y iban directos a mí, estábamos en la terraza del bar, y me dijeron, Didak Sanz, y yo, sí, me dijeron, acompáñenos, por favor. El momento en que yo me metí en el coche de los policías y me llevaron al centro otra vez, y bueno, como que mi cabeza le asimiló el momento, y dije, Didak, va, si tienes que hacerlo, lo haces por ti, por tus amigos, por tu familia. Bueno, así estuve cuatro meses, hasta que tuve mi primera salida del centro, que fue dos horas. A partir de ahí, como lo iba haciendo más o menos bien, el centro me iba dando un poco más de libertad. Pude ver a mis amigos por primera vez, fue media hora, y delante de mis padres, pues ese día, robé una coleta, una coleta de extensión. Que me iré hacia el centro. Yo. Ese mismo día que yo me puse la coleta por primera vez, me fugué. Me fugué del centro, aproveché de que mis padres, en plan, el centro me había dado de libertad una hora para salir de casa y volver, y no volví. Al tomar esa decisión, yo recibí como más de 130 llamadas de mis padres, la policía me estaba buscando, muy, muy, muy heavy. Y bueno, pues yo dije, me he fugado, con dos cojones, tengo 17 años, me quedan tres meses para cumplir 18, aguanto. Aguanto, 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 aguanto. Yo estaba con mis colegas, vivía en casa con un colega, no teníamos ni pa' comer, estábamos en la puta mierda. Robábamos ropa, robábamos móviles, robábamos absolutamente todo lo que podíamos porque no teníamos nada, absolutamente nada. Solamente un techo con un colchón. Ducharnos, me duchaba en casa de amigos, no tenía para en nada. ¿Qué pasa? ¿Me quería poner a currar? Sí, da tu DNI, está buscado por la policía, te has jugado en un centro de menores. Y yo, vale, en plan, estoy aquí esperando a que llegue mi madre, ¿sabes? Que ha dicho mi madre que iba a venir, pero yo jamás llego. Y cuando llegue, me va a ver después de un mes que llevo fugado. Un puto mes fugado. Y después de llevar un puto mes fugado, la primera vez que nos vamos a ver va a ser aquí en comisaría. Entonces, dime. Bueno, pues como al mes y pico de estar fugado, recibo un mensaje en Instagram. Un pavo me dice que tiene una oferta para mí. Y decido quedar con él. Tomamos un café por primera vez y me explica que él no quiere nada a cambio mío. Solamente una compañía física. Cero tocar, cero sexo, cero amor, cero nada. Solamente compañía. Lo único que buscaba. El pavo con 23 años. ¿Qué me pagaba? Agua, luz, gas, piso, comida, porros, tabaco, ropa, fiesta. Fiesta para mí, fiesta para mis amigos. Y éramos como diez y el chugar cogía los diez y empezaba. Ronda de cubatas y ronda de chupitos. Y toda la noche así. Cada dos por tres me decía baño. Y yo baño, baño, baño. Le damos una, dos, tres. Me volvíamos locas. El pavo se dejó ese fin de semana como 7.000 o 8.000 euros. No soy trans, ¿por qué? Porque también me gusta ser hombre, ¿sabes? Y también me encanta ser hombre y me siento muy hombre en muchísimas ocasiones. Siempre ha habido como la parte de Didi así como más maricón. Y esta parte de Didi maricón a saco es como que la he descubierto y la he potenciado más al encontrar a Mar, ¿sabes? He ido normalizándomelo tanto que has llegado al punto que he dicho, Dida, que es que si hoy eres mujer, pues eres mujer. Y si mañana eres hombre, eres hombre. Si Bar fuera otra persona real, sería mi mujer, en plan, sería una persona heterosexual y sería mi mujer, rollo, es que yo la adoro. Un grupo de amigos es súper diverso, hay chicas trans, hay chicas trans. Es como que en realidad nos han sorprendido. Como que ya lo tenían muy normalizado desde Basel. Tema familia. Mis padres es como que no entienden nada. No pueden entender que sea dos personas o no pueden entender que Didi pueda llevar un postizo y se crea otra persona, que es lo que es. Mar para mí es algo que llevaba esperando mucho. Necesito como una forma de expresar como todo lo que siento dentro, ¿sabes? Como expresarlo al mundo. Y desde el día en que yo conseguí esa coleta postiza, ¿qué ha nacido en mí? Yo ahora mismo soy Didi y ella para mí es otra persona totalmente diferente. Y es que la quiero, en plan, te lo juro que es que la quiero, en plan, pienso en ella y me la puedo imaginar como otra persona que no es yo. Y decir, tía, es que te quiero, en plan, eres una grande, ¿sabes? Y luego la zorra de la mano a la vez de fiesta y es que es un puto show. Va para aquí, vaya, se coge la coleta ahí. Loquita, loquita. Me pongo así, hace el guiris, el gira y la hago. Y en el guiris se sienta en la, me empieza así a sobar. Eh, I'm so thirsty. Lo cojo, lo llevo a la barra, me pido dos cubatas así. Y dice, 400 euros y tenés conmigo esta noche a mi hotel. Yo digo, ¿está la mía? Cogí al guiri, me puse la chaqueta, salimos. Y me dice, first I want to go to the bank. Estaba borrachísimo el guiri. Saca 200 euros, saca 200 más, me los da, continuamos y hago. Maricón el último, pues me fui corriendo con los 400 euros sin hacer nada. De cero euros pasé a 400 sin hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si quería aprovechar de mí, pues yo me aprovecho de ti, maricón. Mar de fiesta, triunfa, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? No, menuda. Fantasía. Pero salir de fiesta de mar es salir en otro mood, es salir ya putona. En plan, yo no guaranina que llegó a la bitch. Yo estoy más loca, la verdad. Es que el día de, a ver, es en plan, a ver si la lia un puñado y eso, pero es más así, más modosito, rollo, tiene límite. Bueno, no, es que no tengo límites, literal, en plan, hay cero límites en mí. ¿Qué me pasa? ¿Qué no me encuentro, no me encuentro, no me encuentro, no me encuentro? Y... ¿Qué eres, guarra? ¿Qué eres? Pues no, para mí. No, para mí. No, para mí. ¡Gracias! 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 ¡Benito y juntas! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! No, aparte de los sueños hay más gente. ¡Nos sentimos! ¡Ya está! Nos quedamos bien. Nos quedamos bien hasta llegar allí, ya está. ¡Vamos! 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 ¡Martín, ya! ¡Vamos! Nois, se ha acabado. M'he cansado de esta vida y de hacer mal a las personas que estimo como es la mi familia. Nos hemos pasado de madre y seguramente yo el que más. Por eso, y dono gracias por haberme dado cuenta ahora que hasta aquí. Que no es la vida que quiero llevar porque estoy trencando mi familia. Y sobre todo, me estoy trencando yo. Voy a dar la vuelta a mi vida. Así que me llunyaré del grupo durante una temporada. Porque es la única manera de desintoxicar-me. Y no parlo de desintoxicar-me de vosotros. Sinó de la festa, la droga y los porros. Porque me hago por yo mismo. Y me separo del grupo porque no tengo fuerza de voluntad encara para poder estar con todos y no fumar. O escuchar que aneo de festa y no poder andar. Así que lo tallo de arrel. Quien sea mi amigo entenderá mi guión. Y no es algo personal ni contra ninguno del grupo. Pero quiero comenzar una nueva vida. Y para comenzarla he de trencarlo con mi pasado. No, es que no me van criticar. Yo lo quiero. Es que era una época que bueno. No, 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 no. No, sin duda. Y sin duda. Oleg. No, no. I don't. I'm like. No, no, no. No.